El objetivo de la reunión de hoy y de todas estas actividades es poner de manifiesto ante todos los ciudadanos, no solamente ante los agricultores, los beneficios de una agricultura necesaria en la Unión Europea y por lo tanto la necesidad de una PAC importante, porque la PAC es empleo en las zonas rurales que dinamizan el mundo rural, la PAC es conservación del medio ambiente, la PAC es garantizar a todos los ciudadanos alimentos de calidad y en cantidad suficiente a un precio razonable y la PAC es nuestro paisaje y el mundo que todos conocemos. Yo primero querría felicitar a Saja por el gran esfuerzo que está realizando para acercar las políticas agrarias y en particular el mundo rural en general a la sociedad española. Realmente los últimos datos del Eurobarómetro demuestran que todavía hay mucho camino por recorrer, pero yo además les animaría a que incorporaran el papel que las tecnologías tienen que jugar en el desarrollo de esas nuevas políticas agrarias, ya tanto en la parte de productividad como en la parte que se le pide cada vez más al agricultor de proporcionar bienes y servicios en el mundo rural. Creemos que el apoyo de esas tecnologías es básico y que también debe incorporarse en los mensajes a transmitir sobre las nuevas políticas agrarias. Esta nueva PAC, una de las cuestiones importantes que trae es que en el desarrollo rural todas las políticas de desarrollo rural tienen que tener una componente transversal de innovación y desde luego nosotros desde España, desde el Ministerio de Agricultura, vamos a apostar de manera muy importante porque en nuestro Programa Nacional de Desarrollo Rural la innovación esté muy presente y hay que decir que la Unión Europea, no solamente a través de la política agrícola común, también a través de su estrategia Horizonte 2020 va a dedicar fondos muy importantes a la investigación y a la innovación para el sector agroalimentario en su conjunto. Creo que nuestro plan de desarrollo rural es absolutamente consistente con los objetivos y objetivos de la política de agricultura. Tengo la producción productividad. Hemos hablado de aumentar la producción productividad de 20% en nuestra región europea en el plan de desarrollo rural durante los próximos 7 o 8 años. Hemos hecho esto sin usar más fertilizas y pesticidas. Ahora, eso es absolutamente consistente con los objetivos de la calidad de la política de agricultura. Si miras a la biodiversidad, hemos hablado de enhancing un millón hectáres de arrabal con las cosas como la operación pollinadora, la esquema que pude backar la vida y la nutrición en el campo de agricultura, que ahora nos permite pollinador populations como bees a vivir. Hemos hablado de rescatar más farmlandos, training growers, promoviendo el conocimiento exchange. Todo esto se encontrará en la política de agricultura y es por eso que estoy seguro que el plan de desarrollo rural es una herramienta complementaria que permite empresas como nosotros contribuyen a la intensificación de la intensificación de agricultura en Europa. Gracias. 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 Gracias.